En gira de trabajo por el oriente, el gobernador visita el municipio de Angangueo y se compromete a recuperar su belleza urbana a través del programa integral de rescate. Posteriormente en Cenguio, supervisa la obra del pozo de la Comunidad de los Sauces, que beneficiará a 2.500 habitantes. Arranca el programa Michoacán a toda máquina, que tiene como meta entregar de manera anual mil tractores. El reto es que el Estado sea líder nacional en maquinaria e implementos agrícolas con una agricultura moderna y de vanguardia. En Morelia se lleva a cabo la conferencia Cosechando Estrellas, ofrecida por el astronauta de la NASA de origen michoacano, José Hernández, quien ante un auditorio lleno compartió su experiencia para llegar a concretar su sueño. En Uruapan se tomó protesta a las y los integrantes de 21 comités de vigilancia vecinal. Además se entregaron vehículos para reforzar las labores de seguridad, con lo que se busca que la fuerza policial dé certeza y seguridad a los habitantes de la región. Igualmente en Uruapan, el mandatario estatal visitó la planta tratadora de aguas residuales San Antonio, así como el Auditorio de Usos Múltiples en la unidad deportiva. Ambas obras tendrán una inversión superior a 200 millones de pesos.